Muy bien, en este video vamos a ver cómo se hacen las operaciones entre las fracciones y para ello pues vamos a poner aquí una fracción, un ejemplo, tres cuartos y lo vamos a multiplicar por la fracción de un medio para poder realizar esta operación cabe mencionar que lo vamos a hacer de forma lineal de izquierda a derecha, numerador con numerador y denominador con denominador ¿qué quiere decir? vamos a multiplicar el número 3 por 1 y vamos a poner nuestra línea y en la parte del denominador sería 4 por 2, teniendo como resultados 3 octavos entonces, breve repaso, numerador por numerador y denominador por denominador otro ejemplo, pues vamos a poner aquí 12 sextos por 7 tercios aquí vamos a multiplicar 7 por 12 7 por 2 es 14, 4 y 1, 7 por 1 es 7 y 1 es 8, 84 entre 6 por 3 es 12 y pudiéramos encontrar fracciones equivalentes que pueden llegar a obtenerse como un ejemplo esto, si le sacáramos la mitad al 84 también tenemos que buscar la manera de sacar la mitad al número 12 en este caso tendríamos la mitad al 84, serían 42 entre 6 y inclusive pudiéramos ir sacándole todavía más valores estos utilizando divisibilidad o propiedades de divisibilidad en este caso vamos a hacer la división 42 entre 6 o en este caso, yo diría 42 entre 6 nos da 7 bueno, le voy a poner más hacia aquí arribita nos da el valor de 7 entonces, es muy probable que en ocasiones muchas operaciones nos lleguen a dar resultados enteros o también resultados como si fueran fracciones